¡Hola! Muy buenas tardes. Buen comienzo de semana para todos. Calorcito, ¿eh? Esperábamos la lluvia, pero no vino. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo andas vos? Hola, Joaquín. Buenas noches a todos. Buenas tardes, en realidad. Buenas tardes, buenas tardes. Así es. El fin de semana hemos pronosticado altas temperaturas, lo cual se cumplió. Pero no se cumplió el tema de la lluvia. Ayer parecía que se venía, ayer a la tardecita. Exactamente. Fue nada más un amague. Fue un amague nada más. Y se veía, digamos, se veía venir la tormenta, pero con tanto viento también daba la sensación que se la llevaba. Y cerca de las 3 de la tarde, cuando se nubló todo, pensamos que iban a caer algunas gotas, pensamos que iba a llover, pero el viento siguió, se llevó la tormenta y eso, y en parte, y vamos a hablar de eso también, complicó un poquito el servicio de agua potable. Que dentro de lo previsto, dentro de las altas temperaturas pronosticadas, se preveía y ya se trabajaba en función de eso para mantener los niveles de cisterna, se debía reducir la presión. La gente, esto ya lo sabe, lo habíamos dicho la semana pasada, y efectivamente es lo que se tuvo que hacer. La esperanza, lo que todos esperaban, es que el domingo pudiera realmente llegar esa lluviecita para bajar el nivel de consumo de agua potable por parte de la población y poder normalizar más rápidamente el servicio, cosa que no se pudo hacer. Pero vamos a hablar en un ratito más con Guillermo Caldera sobre este tema, un tema importante del que todos, como comunidad, como sociedad, tenemos que incorporarlo porque esta es la situación y este es el verano que vamos a tener y que nos toca vivir si no tomamos conciencia de esta situación. Así es, así que bueno, vamos a tener la nota con Guillermo. Vamos a hablar de este tema. Así es, y tenemos muchísima información de lo que ha ocurrido el fin de semana, pero bueno, antes de empezar te contamos cómo está el tiempo hoy. Actualmente tenemos una temperatura de 30 grados, la mínima de hoy ha sido de 13, la máxima de 34 y el cielo despejado. Cielo despejado, calorcito para esta semana, ya vamos a ver un ratito más en el pronóstico extendido para comenzar también a vivir un poquito la previa de las fiestas. Ya todo el mundo está mirando el pronóstico para ver si se organiza afuera, si se organiza adentro, si hay que sacar las mesas, si hay que sacar las sillas, si hay que pedir mesas prestadas. Bueno, todo ese tipo de cosas habituales en esta época, pero es incierto el pronóstico para el fin de semana. Es incierto. Hay algunos pronósticos que dicen que puede haber alguna lluvia al fin de semana y otros que viernes, sábado y domingo podría haber altas probabilidades de lluvia. Obviamente desandando esta semana vamos a tener un pronóstico, un panorama un poco más claro, pero viene incierto el fin de semana. Sí, mucho calor. Mucho calor, el calor. Mucho calor, el calor. La alta temperatura la vamos a tener. La vamos a tener siempre a partir de ahora. Bueno, ahora arrancamos con los títulos de las noticias de hoy. Nos vemos. Se encontraba roto en la parte de los pies del bebé y el bracito que lo tuvimos que sacar por seguridad ahora. Primeramente comenzó como una pelea a golpes de puño entre dos personas de sexo masculino. Durante la etapa de carga que le llamamos de la noche, trasladarle al usuario justamente el agua y que así se llene su tanque para que inicie la mañana, cuando inicia sus actividades domésticas, con su tanque lleno. Miércoles 21 a las 20 horas en el predio de la villa. Esperamos a todos para despedir el año y para filmar una gran coreografía que se va a utilizar para el festejo de los 75 años. Bueno, comenzamos con la información. En un ratito, además, que no estaban los títulos, pero seguramente usted si estuvo en la calle o también incluso en su domicilio pudo haber escuchado, hubo sirenas de bomberos. En un ratito vamos a estar hablando de esta intervención que han tenido los bomberos voluntarios hace minutos nada más. Pero ya que hablábamos de Navidad y también lo habíamos contado antes, desde el centro vecinal Urquiza se estaba programando, de hecho se hizo esta mañana, el sorteo de los bolsones navideños para los asociados al centro vecinal. Estuvimos dialogando, estuvimos allí en el sorteo. Dislogamos con José Arce acerca de este sorteo que tiene como objetivo fundamental acercar a los vecinos del barrio, acercarlos obviamente al centro vecinal. El bolsón, bueno, lo armamos nosotros, no pedimos nada, no es nada donado, lo compramos todos nosotros. Los socios participan, estando al día con la cuota de socios, que, bueno, este año es 15 pesos bimestral, una cuota muy accesible. Así que, bueno, ya van como tres años consecutivos que estamos haciendo este sorteo, para beneficiar un poco, porque a lo mejor se beneficia el que alquila el salón, porque tiene un beneficio, y hay gente que no, no lo alquila. Entonces, bueno, la idea es eso, de que por ahí una de esas, el que no lo alquiló tenga la suerte de salir a sortear un bolsón. ¿Cuántos son los productos que se incluyen en el bolsón y en qué consisten? Bueno, los productos es una sidra, una botella de vino, un budín, un pan dulce, un turrón y garrapiñadas. Y aparte de eso, la bolsa, otros años eran bolsas que no se podían utilizar, esta vez es la bolsa que pueden utilizar para hacer las compras, así que también en eso ya es bueno, importante para la gente. ¿Cuántos fueron los socios que participaron del sorteo? 198. 198, el año pasado eran un poco más, han renunciado unos cuantos, pero bueno, siempre van haciendo algunos nuevos, pero hay por ahí, este año hubo más que renunciaron que lo que se hicieron nuevos. Este año, bueno, nos hizo muchas inversiones, simplemente que tratamos de mantener, hicimos donaciones, que ya lo había anunciado anteriormente, pero bueno, en la cabeza ha sido estando yo, el vice sigue también Mauro, se cambió secretaria y pro secretaria, el tesorera sigue, sigue la misma tesorera, hay una pro tesorera que se cambió, después un vocal, los vocales suplentes se cambiaron dos también, hay dos nuevos que integraron, y así, en total son siete los nuevos. Justamente en la última reunión de la municipalidad, estuvimos pidiendo Lomas de Burro por la calle Chacabuco, la salida de la base, prometieron que sí, que la van a hacer, pedimos el arreglo de la calle Río Bamba, que va a Rayito de Sol, la están arreglando justamente ahora, así que bueno, de a poquito se van haciendo las cosas. Para el 2017, ¿hay algún proyecto que está en mente de la comisión? ¿Alguna mejor aquí en el centro vecinal? Bueno, ahora que tenemos mucha gente nueva, vamos a tratar de ver si podemos hacer algo, porque si no, para hacerlo es trabajar, para que empiecen bien. Pero lo que pasa es que nosotros en esta instalación no podemos hacer más nada, no podemos ampliar nada, porque ya está todo hecho, lo único que nos queda es mantener, mantener lo que está, y tratar de que quede bien siempre. Y ayudar a los vecinos, siempre estamos colaborando con las entidades, por ejemplo, nos quedó pendiente el Castillo Azul, nos quedó pendiente la salita de San Jorge, pero bueno, esperemos que podamos hacer algo para colaborar con ellos también. Y los vecinos, bueno, los vecinos tendrían que participar más, porque en una palabra, nos está quedando demasiado grande Urquiza, porque se amplió muy mucho, entonces todo esto es difícil para nosotros, porque por ahí no podés llegarle a todos los vecinos, es difícil, el vecino también tiene que acercarse y pedir las necesidades que tenga, alguna inquietud, qué sé yo. Sería bueno que aparezca el vecino también para colaborar. Muy bien, y ese también es el pedido que nosotros hacemos aquí, extensivo, a todos los centros vecinales, a todos los vecinos en realidad, participar, y cómo se puede participar, comentando lo que se necesita en el barrio, colaborando, ayudando, y algunas de las personas que participaron y que ayudaron al centro vecinal y que finalmente fueron beneficiados con los bolsones, en este caso del centro vecino de Urquiza, los vamos a conocer en este momento, allí tenemos la placa de los ganadores de los bolsones navideños del centro vecinal Urquiza, Liliana Pellaroli, Silvana Bodoira, Mabel Serafín, Emilio Ribulgo, Beatriz Lucero, Diego Romano, Silvana Godino, Ricardo Mondino, José Lenta, Mario Pautazo, participaron 198 socios, estos son los ganadores de los bolsones navideños del centro vecinal Urquiza. Tenemos más información. Continuamos con la información de lo que ocurría el fin de semana, tal como lo podían ver en los títulos, autores ignorados, han provocado grandes destrozos en el monumento de los bomberos que se encuentra frente del cuartel. Hablamos con José Luis Pérez, que es uno de los jefes interinos de esta institución, que nos cuenta este lamentable hecho. Cuando llegamos el sábado a la tarde, el personal del cuartel notó que la parte de la estatua, que tenemos el monumento al bombero, se encontraba roto en la parte de los pies del bebé y el bracito, que lo tuvimos que sacar por seguridad ahora. Esto fue, buscamos a través de las cámaras, se ve algo sospechoso el viernes a la tarde, un chico acá paseando, pero no hay nada que podamos decir que fueron ellos. Otro de los temas, que me disgusta mucho a mí, que esto es algo del pueblo, no tiene la necesidad de romperse, es algo de todo, o sea, están todos invitados a verlo, todos a sacarse una foto, todo lo que quieran acá, pero no romperlo. Eso es lo que me molesta a mí. ¿Qué se pudo ver a través de las cámaras de seguridad? Lo que se ve de ahí, es un menor que se acerca, debe ser que nosotros tenemos wifi libre, pero con eso que teníamos acumulado mucha gente acá, decidimos ponerle clave. Entonces, como se le puso clave, a lo mejor quedó enojado con ese tema. Se ve que se acerca, no puede conectarse, y se viene para esta zona del cuartel para la esquina, acá en Leo 13 y Uspallata, y una vez que se ocultó detrás de las paredes, no lo pudo mover más por las cámaras. ¿Creen que se pudo haber colgado de la estructura, para romperlo de la manera que lo hizo? Para romperlo de esa forma, tuvo que haberse colgado, y con demasiada, qué sé yo, cómo decirlo, mala leche, una forma de decirlo. La denuncia ya está erradicada. Sí, la denuncia ya fue hecha hoy por el secretario de acá de Bomberos, ya está en la sede policial, ya eran los peritos ellos, y verificarán cómo, cómo buscan al culpable de esto. Bien, vemos que una de las partes debieron sacarla. Sí, el bracito lo debimos sacar, porque ya quedó muy suelto, por cuestión de seguridad, no sea cosa que se acerque un chico, o algo por el estilo, y se le caiga encima, entonces, ya vamos a ver cómo la reparamos, y vemos el tema ese. ¿Cuánto tiempo hace que está el monumento aquí, en este sector? Bueno, el monumento se decidió en agosto, colocarlo en este sector, pero una cuestión de seguridad era, teníamos designado otros lugares públicos para colocarlo, pero nosotros habíamos decidido que, siendo un monumento al bombero, teníamos que tener cerca el cuartel. Buscamos esta esquina, este rincón nos pareció perfecto, y una de las cuestiones también era que nosotros lo íbamos a encontrar un poquito más, pero, viste, considerando, no pudo ser así. ¿Es la primera vez que sufre algún tipo de vandalismo, aquí la estructura, o ya había pasado anteriormente algo? La estructura, la primera vez que lo notamos, lo que este tipo de vandalismo, no tiene necesidad, pero fue la primera vez que lo notamos, este roso. El monumento ahora deberá ser enviado a Buenos Aires, tal vez a otro lugar para su reparación, un poco, ¿cuál es la idea? Vamos a ver si acá hay personas en morteros, que lo puedan reparar, y si no, buscaremos la forma de hacerlo reparar, porque es de hormigón esto. ¿Pero más que quieras agregar, o si alguna persona vio algo, también se puede comunicar de manera anónima aquí al cuartel o a la policía para brindar algún tipo de dato? Sí, sí, afirmativo, sirvió a alguien que se acerque, más que todo a la policía, pero, bueno, acá en los bomberos, nosotros no queremos culpables, nada por el estilo, sino es alguien que se haga responsable de los gastos que lleve de reparación, o el tema de venir acá, mostrarle al cuartel también, que esto pertenece a esa persona que rompió, que todo lo que hay acá sirve para ayudar a la comunidad, no tenemos que romper, ni destrozar nada, sino cuidar. Bueno, si ya hay que ponerle una rejita al monumento al bombero, que está allí en el propio edificio de los bomberos, es porque estamos muy mal. Si ya hay que poner medidas de seguridad para que no se produzcan estos hechos de vandalismo, es porque estamos muy mal como sociedad. Pero bueno, a ver, vandalismo, dañinada, como quieran, como quieran llamarlo, pero la verdad que se ha perjudicado un monumento importante, que tiene mucho que ver con el sentimiento de los bomberos. Para que no vuelva a ocurrir nunca más. Ni como dañinada, ni como venganza, porque no le dan la clave de Wi-Fi, ni como acto de vandalismo. No, no se puede. Esto no hay forma, no hay forma de entenderlo. Uno puede sospechar, bueno, una dañinada, un chico se quiso subir y lo rompió sin querer, pero ya si tiene que ver esto con un hecho de venganza, porque tiene la clave, no la tiene la clave de Wi-Fi, la verdad que complica, es complicado. Ojalá que se pueda reparar rápidamente y que no tengamos que volver a mostrar nunca más una nota como esta. Cambiamos de tema y a propósito de esto, en minutos nada más, vamos a tener también una noticia acerca de una salida de los bomberos, porque se produjo un incendio en horas de la tarde. Exactamente. Antes de eso, y antes de ir a la primera pausa, vamos a repasar como siempre, la información necrológica correspondiente al servicio del Cepelio de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada. Falleció a la edad de 87 años, ayer a las 17 horas en nuestra ciudad, Yolanda Costamaña de Turco, fue sepultada hoy a las 10 horas en el cementerio de Suardi, casa de duelo, avenida El Libertador 518. Falleció a la edad de 56 años, ayer a las 19.30 horas en nuestra ciudad de Morteros, Ramona Francisquini de Pedraza, fue sepultada hoy a las 18 horas en el cementerio Jardín del Oeste, casa de duelo, Yrigoyen, 1906. Es momento de hacer la primera pausa, y quédese con nosotros, porque en el próximo bloque tenemos más información de lo que ocurrió el fin de semana con respecto a lo policial. Exactamente, un hecho policial grave, no habitual, la verdad que no es habitual que croniquemos este tipo de hechos, tiene que ver con un herido de arma blanca, pero de eso vamos a hablar en un ratito más, y también en el próximo bloque, en el tercer bloque en realidad, vamos a estar en contacto con Claudio Urquía, que se encuentra en Misiones, esta noche por una nueva fecha del TNA, tiro enfrenta a Obera, precisamente allí en la provincia de Misiones, y vamos a estar en contacto con él para que nos cuente cómo se vive la previa. Ya volvemos. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor, fuimos los soldados a la madrugada, y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar, en no volver. Hace 15 años que pensamos en tus proyectos, desde los más pequeños, a los de mayor magnitud, pero siempre dispuestos a brindar la mejor atención con el mayor stock, para que tu obra no se detenga. En este año, concretamos la remodelación de nuestro local comercial, con más rubros y servicios, y ya estamos proyectando más inversiones para el próximo año. Gracias a todos nuestros clientes, proveedores y amigos, por acompañarnos y construir juntos nuestros sueños. Corralón Morteros SRL, les desea feliz Navidad y un próspero año nuevo. Corralón Morteros SRL, 15 años construyendo juntos nuestros sueños. Todo piscinas. Realizamos vaciado, limpiafondo y mantenimiento de todo tipo de piletas. Medimos cloro y pH del agua. Contamos con productos Bercel. Tenemos sacahojas, filtros, y todo tipo de accesorios vulcano. Tenemos cloro líquido en polvo y en pastillas. Llama al 03562-1561-9014 o al 03562-1545-1656. Todo piscinas. De Lili Martínez. Morteros. Indumentaria formal e informal. Tejilán Unisex Morteros. Lo último en moda y todo lo clásico. Atención personalizada. Niños, adultos, mujer y hombre. Lencería, medias y sección blanco con el stock más completo de la región. Una trayectoria al servicio de la gente. Tejilán Unisex Morteros. No es solo moda. Es todo lo que necesitas todos los días. Tu mejor día. Es un día lactear. LACTEAR, el mejor queso argentino. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura Nacional. Y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. Compras a través de Internet. Financiación hasta 24 cuotas. Promociones especiales todo el año. Acceso a tu resumen por mail. Pago mínimo. Abono mediante débito automático en tu cuenta. Y en nuestra sede, sin costo de emisión ni renovación. Con el respaldo y la atención de siempre. Conocer los beneficios en Italia 617. O llamanos al 03562 4042 76 o 4042 78. Mutual San Jorge y Milmar. Siempre cerca suyo. Hola, familia del 9. El miércoles 21 de diciembre a las 20 en La Villa se realizará la filmación de la gran coreografía celebración de los 75 años del club. Convocamos a todos los corazones celestes a participar con sus familiares y amigos. Haremos un acorio gigante y filmaremos con dron. También festejaremos el cierre del año con picnic a la canasta. Tenemos que llenar la villa. Sumate al desafío. Vení con remera celeste. Será muy divertido. Invite a los vecinos, a la abuela, a todo el mundo con buena onda para hacer algo grande juntos. Tu club se lo merece. Ponete la celeste. Todos al 9. El 21 a las 20. Agronorte. Tiene la solución para las necesidades de su motor y sistemas de combustible. Le presentamos el acondicionador de combustible diésel Fuel Project. Aditivo para utilizar durante todo el año. Agrega protección y reduce el desgaste de inyectores. Proporciona un arranque más rápido, suave y eficiente. Compatible con todos los combustibles diésel. Encuéntrelos en nuestro concesionario. Agronorte, SRL. Visítenos en www.agronorte.com.ar Promos, hoy y ahora del Multicontras AMPS. Imperdibles. Multicontras AMPS. España 777. Morteros. Abrimos el segundo bloque de este informativo y lo hacemos hablando del servicio de agua potable que, como lo veníamos diciendo ya en los últimos días, debido al pronóstico de altas temperaturas que teníamos para este fin de semana, era previsible y era muy probable que pudieran existir problemas en el servicio. ¿Y por qué son estos problemas? Básicamente porque el consumo instantáneo, el consumo que se da exactamente en el mismo momento en todo el acueducto hace que sea mucho más el agua que sale de las cisternas de la que entra. Básicamente eso es el principio por el cual los niveles de cisternas descienden abruptamente, muy rápidamente y en algunos momentos descienden a un nivel, digamos, peligroso en función de poder brindar la continuidad del servicio debido a que hacer un corte total en el servicio de agua potable sería poco beneficioso debido a que en el momento de volver a inyectar presión en las cañerías, puede haber turbiedades y ese tipo de cosas. Bueno, lo concreto es que desde que se brinda el servicio de agua potable aquí en la cooperativa nunca hubo un corte total precisamente para evitar estos inconvenientes y para evitar el corte total es que por momento se tiene que reducir la presión para poder garantizar un nivel mínimo y aparte de un mínimo sanitario. ¿Para qué? Para que tanto los hospitales o el hospital o las clínicas o también en el caso de que exista alguna emergencia y se tenga que usar el agua potable para un incendio de grandes dimensiones, pueda existir siempre un nivel mínimo, un nivel de reservas de agua potable. Por eso es que se debe reducir la presión. Bueno, dialogamos con Guillermo Caldera que es el encargado del servicio de agua potable que nos brinda, bueno, información con respecto a lo que ocurrió el fin de semana, a lo que ocurrió en el día de hoy y lo que va a seguir ocurriendo en la medida en que las temperaturas se mantengan muy altas y que también se mantenga muy alto el nivel de consumo. La situación, como bien indicabas, hace unos días que venimos trabajando en tareas preventivas, de concientización y algunas otras tareas que tienen que ver con ajustes directos sobre el reglaje de la prestación del servicio. Son las medidas que no queremos tomar por ahí porque tienen que ver con restringir formas en las que damos el servicio, que es lo que queremos hacer, pero bueno, llegado a determinadas situaciones de falta de agua como la que vimos ayer, tenemos que hacerla, que eso implica la reducción de presión a los domicilios. Lo que se está trabajando a nivel de prestación del servicio es la siguiente metodología. Durante las horas de la noche, como bien saben, es el momento en que el consumo doméstico tiende a cero, o sea, quiere decir que no hay consumo en los domicilios. O sea, que todo el agua que nosotros impulsamos a la red termina en el tanque del usuario final. Entonces, de esa manera, lo que nosotros logramos es, durante la etapa de carga que le llamamos de la noche, trasladarle al usuario justamente el agua y que así se llene su tanque para que inicie la mañana, cuando inicia sus actividades domésticas, con su tanque lleno. En ese momento, la curva de carga se pone en contra nuestro y empieza a ser mayor la salida que el ingreso. En ese momento, lo que desde Cooperativa estamos haciendo es bajar la presión, que era la que llevaba el agua a los domicilios, y dejando solamente al usuario con la responsabilidad de hacer uso de su reserva de agua. Inmediatamente, en el momento en que nosotros bajamos la presión domiciliaria, comenzamos a recargar nuestras reservas. Y lo que hicimos hoy fue esperar hasta las 3 de la tarde, en la cual subimos un 60% de reserva, y volver a iniciar el bombeo a presión normal hacia los usuarios, que ahora actualmente están recibiendo agua en las mismas condiciones normales de prestación de servicio. Lo que vamos a hacer el día de mañana es justamente lo mismo. Vamos a seguir bombeando hasta que tengamos agua durante toda la madrugada, y mañana por la mañana, quizás a las 6 de la mañana, o quizás a las 8 de la mañana, vamos a volver a reducir presión para volver a iniciar la recarga de nuestras cisternas, y otra vez, depositar en la responsabilidad de los usuarios el uso del agua que tienen alojada en sus tanques. Si seguimos con este comportamiento térmico que tenemos, el panorama va a ser exactamente el mismo, y quizás, me animo a decirte, que vamos a seguir haciendo esta política de entrega de agua fraccionada. Por la noche y por la tarde vamos a mandar agua a los domicilios, y durante la mañana, o hasta que tengamos recupero de nivel, vamos a bajar la presión. La única variable que haría que recuperemos esos 40, 50% que hoy no estamos teniendo de nivel, es un cambio de temperatura. Eso hace que automáticamente cesen los hábitos de uso que nos sacan de juego a nosotros, que es el uso del riego, el uso de la limpieza excesiva de veredas, el lavado de autos, obviamente el llenado de piletas, estas piletas de lona que consumen muchísima agua. Todos esos usos cesan inmediatamente cuando bajan la temperatura o aparece la tan ansiada lluvia. En determinadas situaciones como la que estamos viviendo, no hay nada por hacer cuando no tenés agua. No es una cuestión, un capricho de la cooperativa, no dar agua o hacer esta política restrictiva. De hecho, en localidades, aguas arriba del acueducto, hasta San Francisco pasa exactamente lo mismo. Se están dando situaciones que, en el caso de Freire, ellos no contemplaban, no contemplaban que es tener que salir a propalar en la calle diciendo que no hay agua, que no está disponible el servicio en la forma normal. Entonces, bueno, esto es una situación que nos supera y que, bueno, lo que nosotros pretendemos es que la gente se haga eco de esta situación y haga lo mejor que puede respecto del uso no medido del agua. O sea, el uso que tiene que ver con el riego, con el uso recreativo, con el llenado de piletas. Todo ese uso superfluo que no hace la cotidianeidad, al uso doméstico, a la limpieza de las vajillas, el hábito del baño, la limpieza hogareña, la bebida, el consumo para alimento, ese tipo de uso nosotros no estamos para nada en contra, sino es lo que nosotros alentamos a que lo hagan porque el agua potable es fuente de salud. Lo que nosotros alentamos es a que se haga, cuando hablamos de uso racional, implica utilizar la razón al momento de utilizar el servicio de agua. Y en este caso, utilizar la razón es entender que en esta situación coyuntural en la que la temperatura no se acompaña, las reservas no se recuperan y la cantidad de agua disponible que hay es la misma y no podemos inventar agua donde no la hay, lo único que queda, la única variable de ajuste que hay es el uso. Y el uso depende de la conciencia de cada uno. Entonces, el único elemento hoy que tenemos para evitar que esto empeore es que cada uno se haga eco de la situación y entendamos que somos una sociedad que en conjunto tenemos que colaborar para que esto desolucione. ¿Cuál es el nivel de las cisternas? Actualmente, el nivel hasta ahora a las 6 de la tarde es de un 28% y la presión de bombeo es la normal de cualquier día. Lo que estamos notando es que desde las 3 de la tarde que iniciamos esta restitución de los niveles de servicio ha bajado más de un 30% la reserva. Y es lo que sucede. Hasta las 12 de la noche vamos a seguir bajando hasta niveles realmente preocupantes que son apenas un 10% o 15% de reserva. Y bueno, este nivel se va recuperando entre la noche y cuando hacemos la parada de presión durante la mañana podemos recuperar un poco más hasta llegar a un 60% que es con el que hoy iniciamos la restitución del servicio. Bien, y allí las imágenes que por allí graficaban esta nota es lo que básicamente no tenemos que hacer, lo que como vecinos no tenemos que hacer. Primero tiene que ver con el lavado de veredas que hay días estipulados por ordenanza, que son los lunes y los jueves. Y si bien está permitido el lavado de veredas, obviamente no hacerlo con la manguera, se desperdicia muchísima agua, hacerlo con baldes y esto es una ordenanza de hace muchos años, lunes y jueves son los días permitidos para el lavado de veredas. No está prohibido, insisto, no está prohibido el uso de bombeadores, de bombas centrífugas, el uso de fuentes alternativas para el llenado de piletas, para el riego, para el uso que usted quiera darle, excepto subir esa agua, el agua del bombeador, al tanque. No juntar las dos aguas, para llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con el agua potable y la fuente alternativa. Se pueden utilizar los bombeadores, no está prohibido, no se ha prohibido su uso, ni se obligó a que se saquen los bombeadores. El que lo tiene, que lo use y el que piensa en poner un bombeador, por supuesto, que lo haga porque va a ser beneficioso para él y también para todo el servicio. Se pide, se solicita un uso racional, un uso responsable y un uso consciente del servicio de agua potable. Tenemos por delante días de mucha temperatura, ya lo vamos a ver ahora en el pronóstico extendido. Hasta el fin de semana no hay pronósticos de lluvia y las temperaturas van a estar por encima de los 34, 35 grados. Si no colaboramos entre todos, vamos a tener problemas con el agua potable. Y para cerrar, muy cortito, porque tenemos muchísima información para seguir compartiendo. En días donde tenemos 35, 36 grados como el fin de semana, el consumo es tremendamente distinto a cuando tenemos 28, 29, 30 grados. Y la utilización del agua potable debería ser la misma. ¿A dónde se va toda esa agua potable? ¿Dónde se va toda esa agua extra, digamos, que consumimos en días de muchísimo calor? ¿Dónde se va? Se va precisamente en la manguera, se va en el llenado de la pileta, se va en regar el jardín para que esté más fresquito. Y todo eso, esa es la conducta que nosotros tenemos que cambiar. Si uno dice, bueno, no hay agua un día normal, un día de primavera, un día de otoño, un día de calor moderado, bueno, ahí sí estamos complicados. Pero tenemos agua durante todo el año. ¿Dónde se va el agua cuando tenemos 35, 36, 37 grados de temperatura? Ese es un tema que tenemos que también resolver aquí en la ciudad de Morteros y que tienen que resolver todas las localidades, porque esta misma situación se vive en muchas localidades, fundamentalmente creo que en casi todas, del acueducto de San Francisco hasta aquí, hasta la ciudad de Morteros. Uso responsable, nada más que eso, ¿eh? Pero bueno, tenemos más información, Belén. Así es, como le comentábamos en el bloque anterior, les vamos a mostrar imágenes de lo que ocurría hace poquito más de una hora en un depósito de la ciudad de Morteros, en un depósito de materiales ubicado por Boulevard Ilia, donde se produjo un incendio en el patio del depósito. Por suerte fue en el patio y no en el mismo depósito, así que afortunadamente no se pronostican grandes pérdidas económicas. Sí, había temor, y lo comentaba recién Marcelo cuando volvía, porque cuando los bomberos se enteran que el incendio se estaba desarrollando allí en el depósito de la familia Montercino, que tiene pinturas, bueno, allí la verdad que se asustaron bastante, pero bueno, fue, a ver, una buena noticia, si se quiere, que el incendio se estaba desarrollando detrás, en el fondo, en unas maderas, y no en el propio depósito, que allí sí hubiera sido peligroso. Uno estima que allí también puede haber pinturas que son altamente inflamables. Pero bueno, como contaba recién Belén, esto tiene que ver con lo que ocurrió... En horas de la tarde, hace poquito nada más, y bueno, como siempre los bomberos han estado actuando muy rápido, con una dotación, con cinco bomberos, y afortunadamente pudieron apagar el incendio y no pasó a mayores. Bueno, Belén, vamos a hablar de hechos policiales, ¿sí? Que tienen que ver con lo que ocurrió el fin de semana, un hecho del que, generalmente, como decíamos recién, no solemos cronicar aquí, tiene que ver con un herido de arma blanca, que este hecho ha ocurrido en una confitería bailable de aquí, de la ciudad de Morteros, y también dialogamos con el comisario Guillermo Ludueña sobre un intento de robo en una vivienda ubicada en Barrio Norte. Esto es lo que nos decía el comisario Guillermo Ludueña sobre dos hechos policiales trascendentes ocurridos el fin de semana. En la madrugada del día domingo, de un episodio que se había originado dentro de un local bailable, que primeramente comenzó como una pelea a golpes de puño entre dos personas de sexo masculino, los dos mayores de edad, y domicilio de aquí en este medio, y después derivó en que uno de ellos se retirara y volviera a ingresar nuevamente al lugar con un arma blanca, con la que le efectuó dos heridas punzocortantes al damnificado en la zona de la espalda. Afortunadamente, se tratan de heridas de carácter leve. Este joven se encuentra internado en el hospital, en observación, afortunadamente fuera de peligro, en tanto que la otra persona, el supuesto autor, el agresor, es un joven de 19 años de edad que se encuentra alojado detenido aquí en sede policial a disposición del señor fiscal de la instrucción de nuestra ciudad, el doctor Alejandro Acuña. ¿Se puede saber los nombres de los involucrados? Mire, no, me voy a excusar de darle la identidad. Lo que sí le puedo dar como dato es que se trata de dos personas, como le decía antes, de sexo masculino, el damnificado de 25 años de edad, en tanto que el otro joven tiene 19 años. ¿Cuenta con antecedentes el agresor? Nosotros no tenemos vinculados antecedentes de este tipo de hechos así violentos. ¿Se sabe el motivo que generó la discusión? Aparentemente, aparentemente es una rencilla que ya tiene su vieja data. Los que actuaron primeramente y de buena forma fueron la gente de seguridad privada de ese local, que fueron quienes, digamos, intervinieron primeramente e inmediatamente dieron participación a la policía, que después se constituyó ahí el personal policial, se produjo la detención del joven, se trasladó como primera medida también al herido a un centro asistencial y se logró el secuestro del elemento usado para cometer la agresión. ¿Se le consultó si se hizo una requisa como para ver justamente evitar que se ingresen con armas blancas? Mire, es lo habitual, es lo habitual. Estimamos que se tienen que haber llevado a cabo todas las cuestiones preventivas de rigor y, lamentablemente, por ahí suele ocurrir que se pueda, digamos, que se burlen estos procedimientos que hace la gente encargada de seguridad. Más allá de este incidente, hubo procedimientos aquí en Mortero. Tuvimos como motivo de una denuncia que ingresó por parte de una persona que encontró a personas de sexo masculino dentro del interior de su domicilio el día jueves en horas de la tarde, 16.30 aproximadamente. Esta persona ingresa desde el patio hacia el interior de la vivienda y se da con esta presencia de estas personas en su domicilio que al hacerse presente el propietario de la casa se dan a la fuga del lugar y se inició rápidamente una investigación por parte de la gente de nuestra división de investigaciones que arrojó muy buenos resultados. Es declarar que no hubo ninguna sustracción de ningún bien en este domicilio. Pero, no obstante, se efectuaron los procedimientos, como les decía, y se logró el secuestro de elementos que son de utilidad para la justicia. Donde estarían vinculados jóvenes menores de edad nuevamente, jóvenes que ya tienen un margen muy amplio de reincidencias con respecto a este tipo de hechos. Comisario, ¿dónde estaría ubicado el domicilio y quién sería en esta oportunidad el damnificado? Este domicilio estaría ubicado en la zona norte de la ciudad y la damnificada sería una persona mayor de edad de sexo femenino, que también nos vamos a excusar de dar su identidad, pero vive en el sector norte de la ciudad. Antes de irnos a la pausa, repasamos rápidamente los números de las Quiñelas. Estos son los números del sorteo correspondiente al lunes 19 de diciembre. Primer Sorteo Nacional a Cabeza 0.424, Provincia de Buenos Aires 3.395 y Córdoba 0.561. Sorteo Matutino Nacional a Cabeza 7.083, Provincia de Buenos Aires 3.228 y Córdoba 2.408. Y en el sorteo Vespertino Nacional a Cabeza 3.323, Provincia de Buenos Aires 3.155 y Córdoba 4.461. Bueno, Benel, hacemos una pequeña pausa, ¿sí? ¿Te parece? Al regreso nos metemos con el básquet, con el Torneo Nacional de Ascenso, vamos a estar en contacto con Claudio Urquía y también nos metemos de lleno a lo que va a ser, creo que uno de los eventos más importantes que va a tener el 2017 y tiene que ver con los festejos de un nuevo aniversario de Asociación Deportiva 9 de Julio, que convocan a todos los hinchas para este miércoles para hacer unas imágenes. Una gran coreografía. Exactamente, una gran coreografía con toda la familia Celeste en un ratito vamos a estar hablando de eso. Sin dudas, de lo más importante que va a tener el próximo año serán estos grandes festejos por los 75 años de Asociación Deportiva 9 de Julio. Una gran institución, no solamente que nos representa de manera maravillosa aquí en la ciudad de Morteros, nos representa los morterenses, sino que también es uno de los clubes y tenemos el gran orgullo como morterenses de decirlo, uno de los clubes más importantes y con la mejor infraestructura de la provincia de Córdoba. Así que, por supuesto, vamos a estar apoyando esta celebración. Quédese con nosotros, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Brindemos por otro año juntos. ¡Gracias! 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 Bienvenidas a Nuevas Historias. Salud para vos y para tu familia. No la desperdicies. Es un mensaje de Municipalidad de Morteros y de Cooperativa de Servicios Públicos. Nos metemos con el deporte, nos metemos en este caso con el básquet. ¿Cómo estás, Juanca? ¿Todo bien? Bien, buenas noches. Exactamente. ¿Mucho trabajo el fin de semana? Eso quiere decir que van terminando todas las actividades deportivas. Lo positivo es que Tiro Federal tiene esta semana 2%. Y vamos a hablar rápidamente con Claudio Urquía porque lo tenemos así en Obera, en Misiones, en donde jugará Tiro Federal frente al equipo de Zurito, Obera Tenis Club. Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. Un abrazo grande para todos a la distancia. Bien, aquí a la espera del partido. Penúltimo partido de PHI Tiro Federal porque aquí estará viajando luego de llenar el equipo de Lucato unos 600 kilómetros para llegar a Mercedes Corrientes y de allí, sí, ya comenzará a cerrar su temporada. Un escenario que Tiro lo vio triunfal. Tiro vino tres años, tres veces en este año a esta cancha. De hecho, jugó el playoff y llevó la serie uno a uno donde terminó cerrando la historia en condición de local. Son otras realidades. Entonces, se jugó con otro marco de público. Aquí habrá que hacer hincapié. Si bien tenemos que contarle deporte, la sociedad en Obera está todavía consternada con lo que pasó con los chicos del quinto año, ese accidente. Bueno, algunos chicos todavía están tratando de recuperarse y eso ha golpeado una ciudad que está muy apagada, que probablemente va a ser mella a la hora de ir a algún espectáculo. Pero hablando de lo deportivo, Obera viene de cuatro derrotas consecutivas y Tiro viene con esa victoria frente independiente, pero está claro y es que hay que remarcarlo con inconvenientes. Siguen los inconvenientes para el equipo de Lucato. Lo ya ha sabido de Mare, lo ya ha sabido de Sechi, más allá que intensificó y viajó con la delegación, digo, su recuperación que demandará todavía un tiempo más. Se sumó al problema gripal que tiene Maxi Martín muy decaído. El cambio de clima ha sido muy brusco de ayer a hoy. Ayer aquí hizo una altísima temperatura. Luego por la tardecita, anoche, comenzó a nublarse mucha lluvia, muchísima humedad. Y esto, indudablemente, es a tener en cuenta. Tendrá que renovar esfuerzos o desdoblar esfuerzos en algunos otros jugadores. Lo que ya dijimos, por eso, con esa molestia en la rodilla. Pero bueno, tratando Tiro Federal de terminar de la mejor manera. Si gana uno de los dos, estará cerrando bárbaro, porque quedará entre los mejores ocho mirando la tabla para arriba, no para abajo. Y el otro dato que podemos comentarle es que los de abajo, los que están debajo de Tiro, ya perdieron. Entonces tiene una gran chance el equipo de Lucato y el equipo de Zurita estará intentando revertir ese mal momento con un buen americano, que tiene buenos números, y desde allí elaborar, indudablemente, o intentar elaborar una victoria para después sí ir al receso. Está tal pone el estiro en este equipo misionero. Aquí estamos, muchachos, a unos 40 minutos de la hora del arranque del partido. Claudio, a ver, va a ser el primer enfrentamiento en la temporada entre ambos, pero se conocen de la temporada pasada. Recuerdo que Tiro lo había eliminado este Obera, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual, como te decía en el arranque, es otro equipo este Obera. Es otro presupuesto. Y este Tiro es otro equipo, pero claro, con todos estos problemas a cuesta que trae el equipo de Lucato, insisto, es el partido de la gira para Tiro. Es hoy. Sabe que va a jugar con uno de arriba, después con comunicación. ¿Y por qué digo es hoy? Porque no viene bien Obera, porque no tiene el potencial de otras temporadas, porque no es el equipo aguerrido de la temporada anterior, más allá de tantos problemas que también tiene Tiro a la hora de terminar de confeccionar el plantel. Una linda chance para ver básquetbol, si quieren, por la radio, en AM1510 en Belgrano. Ya de un ratito, entre 5 minutos y 10 minutitos, estaremos al aire para narrarle y contarle todo el TNA de punta a punta en todo el país. ¿Hay buena cerveza ahí, Claudio, o no hay misiones? Desconozco. Digo, ¿por la humedad, por el calor que me decís? No, no, sí, sí. Le hizo bien el fin de semana de descanso. Sí, hace mucho calor, pero muchísimo en serio. No es el calor, es la humedad, llovió mucho, y al despejarse un poquito y al asomar un poquito de la tardecita al sol, ha hecho indudablemente muy complicada y pesada la jornada. Pero bueno, en estas condiciones, uno va recorriendo diferentes lugares, el país donde se encuentra con diferentes estados del tiempo, y ya sabemos que cuando llegamos a misiones, no tanto el calor o sí el calor, se acrecienta con muchísima humedad. Claudio, lo seguimos por la radio, un abrazo. Abrazo para todos, que sigan lindos, chau, chau. Chau, Claudio, buena transmisión. Claudio Gurtía, ahí está, va a ser transmisión por supuesto de Radio Belgrano Suardi, en un rato nada más, importante partido para tiro, luego el miércoles jugará con comunicaciones. Bien, y estas contradicciones que también tiene el periodismo deportivo, ¿no? Viaja a lugares donde hay mucho calor y siempre Claudio vuelve con varios kilos de más. Claro. Raro, ¿no? Mucho líquido. Mucho líquido, sí. Y retención de líquidos. Retención de líquidos, exactamente. Bien. Pasamos. Vamos, cambiamos de vereda, nos vamos a 9 de julio. Qué festejo que se viene, ¿eh? Y los preparan con todo. La verdad es que 75 años cumplirá el próximo año, 9 de julio de Morteros. Por eso mismo se adelantan a eso desde la comisión directiva y han organizado lo que tiene que ver con un festejo multitudinario y una coreografía gigante que será captada a través de dron y de diferentes cámaras, ¿sí? Se cita a toda la familia Celeste el día miércoles de la hora 20 en la Villa de los Deportes. Hablamos con Fernanda Bonino, integrante de la comisión de festejos, que se ha armado justamente para el año que viene, con Cinti Porporato, quien es, recordemos, la coreógrafa quizás y también integra la comisión de festejos y, por supuesto, con Mauri Rivoira, que esto nos contaba. Y estamos básicamente convocando a todos para el día miércoles aquí en el predio de la Villa para despedir el año, de alguna manera, hacer un ciclo de todas las actividades de 9 de julio en este año, donde también es el día miércoles 21, a las 20 horas, en el predio de la Villa. Esperamos a todos para despedir el año y para filmar una gran coreografía que se va a utilizar para el festejo de los 75 años, que es el día 25 de febrero. Se va a filmar el día miércoles aquí. La idea es que participe la mayor cantidad de gente posible, toda la gente que se quiera llegar. Si bien se ha invitado a todas las disciplinas deportivas, pero es un evento para toda la familia y para toda la familia Celeste que se quiera llegar. Va a haber servicio de buffet, también el que quiere, se puede traer lo que quiera para comer. Y se va a hacer una gran coreografía para mostrar el día de los 75 años a cargo de la profe Sinti Porporato, que ella va a estar contando bien de qué se va a tratar, pero va a ser una coreografía multitudinaria, firmada con un dron y con demás cámaras. Bueno, la consigna es que los participantes vistan algo celeste, una remera celeste, y en lo posible, aunque no es condición, algo negro debajo. Bueno, se va a utilizar un tema bien moderno, movido, con mucha pila y power para que, bueno, todos se copen. Y la idea es que participen desde los más pequeñitos, allegados al club, hasta cualquier edad. O sea, todo el mundo está invitado. No solo al picnic, sino a participar de la parte coreográfica. En líneas generales, si podés adelantar un poco en qué va a consistir, o pregunto, la idea es crear alguna imagen, el escudo, ¿se puede adelantar algo o no? Por supuesto, la idea es crear el número 9 al final, pero bueno, por supuesto, va a consistir de pasos bien simples, sencillos, considerando que la participación va a ser masiva y multitudinaria. Pero la idea es hacer algo bien alegre y movido. No hay ensayo. Ese mismo día se va a montar la coreografía y va a ser el ensayo ese mismo día. Claro, ese día se ensaya, se practica y una vez que salga todo ok, se procede a filmar con el dron, como dijo Fer. ¿Cómo surge un poco la iniciativa? Bueno, a partir de miembros del club que, considerando que se acerca la fecha de los 75 años, bueno, pensaron en realizar algo que sea diferente, novedoso, que salga de lo común y que quede en el recuerdo, en la memoria y que pueda unir a todos los allegados y los que queremos el club en un momento tan importante. Y extensiva a toda la familia del 9, desde los bebés hasta las abuelas, todos, absolutamente todos. A la gente que no tenga miedo porque dicen, yo no sé bailar. No, 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 no importa que no sepa bailar, seamos patadura, como sea, lo importante es moverse, mostrar el sentimiento celeste, que amasa el club, que vengan todos, todos con una camiseta celeste, remera celeste, todo. Tenemos que llenar la villa, que venga todo el mundo realmente, porque estamos empezando a festejar los 75 años, 75 años no se cumple todos los días y para que esto realmente sea, digamos, bueno, que sea lindo, que realmente nos guste a todos, necesitamos que vengan todos los hinchas del 9, que unamos los corazones celestes y que vengamos todos a festejar los 75 años. Que vengan todos, todos, absolutamente todos, no puede faltar nadie, porque para que este festejo sea completo necesitamos de todo, necesitamos de vos, hincha del 9, de corazón, que tenés el alma celeste, tenés que estar el miércoles a las 21, a las 20 horas, perdón, aquí en la villa. Muy bien, la convocatoria. Todos invitados. Casaca celeste del 9, remera celeste, 20 horas el miércoles allí en la villa se hará esta colo de la fe que quedará registrado para la historia. Exactamente, bueno, Juanca, hacemos una pausa, nos vemos el miércoles. Miércoles, por supuesto, como siempre. Hoy tienen... Sí, viene tanto y poléticos. Exactamente, empezamos a hacer cierres de año, ¿no? Claro. Se va a repasar todo lo que ha sido la actividad de tiro en este 2016. Muy buen año para tiro federal este 2016. Lunes que viene, Presidente del 9. Exactamente. Nos vemos, Juanca. Abrazo. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más información. Estaba sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entra apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión, la sangre corre sin parar. Remises el topo. Servicio de atención las 24 horas. Unidades seguras y confortables. Menos espera y precio justo. Pedí tu móvil al 404090, 404300 o 429100. WhatsApp 15459393. Y no te olvides de darle me gusta a nuestro Facebook y de bajarte la aplicación desde la tienda Play Store. Remises el topo. Estamos ahí. Promoción sueño celeste de Mutual. 9 de julio de Morteros. 14 de enero, gran sorteo final. 9.200.000 pesos. Premio mayor, 2.500.000. Actuación exclusiva de... Los Guaira. Libas. En 2017, seguimos creciendo. 17 millones de pesos con 941 premios. Haga realidad sus sueños. Adhiérase y gane. Sueños celeste de Mutual. 9 de julio de Morteros. CoopTel presenta promoción fin de año. No dejes pasar el 2016 sin cambiar para siempre tu manera de ver televisión. Si ya tenés el servicio de telefonía o de internet en la cooperativa, podés adherirte al Triple Play con un beneficio exclusivo. Durante el mes de diciembre, sumate a CoopTel HD y podrás disfrutar del servicio de televisión gratis durante un mes. Sí, gratis. Y además, vas a contar sin cargo con los Pack Premiums durante el mes de enero. Sumate a CoopTel HD. Adherite en diciembre y empeza a pagar en febrero. Acercate a Urquiza 17 o comunicate al 402000. CoopTel HD. Una nueva manera de ver televisión. Sus impuestos vuelven en obras. Finalizamos la primera etapa del bacheo urbano. Se realizaron reparaciones en las esquinas entre Boulevard Belgrano y Pellegrini, Boulevard Belgrano y Boulevard Sarmiento, Boulevard Ilia y Marconi, Boulevard 25 de Mayo y Boulevard Irigoyen. Ya dimos inicio a los trabajos de la segunda etapa del programa. Se concluyeron los bacheos en Boulevard Irigoyen y San Martín y actualmente se encuentran en la esquina de Boulevard Irigoyen y Boulevard Perón, frente a Sala Velatoria. Los próximos trabajos están previstos en Boulevard Irigoyen, esquina Juan B. Justo y Jorge Newbery, esquina España. Municipalidad de Morteros. Trabajando juntos. Falta tan poco. Ya llegan las vacaciones. Y en Turismo Morteros tenemos muchas opciones para seguir conociendo juntos la Argentina. En enero viajamos a Carlos Paz. En febrero vamos a las grutas. Y todos los domingos, sí, escuchaste bien. Todos los domingos de enero y febrero vamos a Mar del Plata. No te lo podés perder. La ciudad feliz nos espera todo el verano. Porque Turismo Morteros te hace feliz todo el año. Financiamos tu viaje en cuotas sin interés. Boulevard Irigoyen 1321. Morteros. 03562. 422. 470. 03564. 1556. 9048. Viajá seguro. Viajá feliz. Con Turismo Morteros. Turismo Morteros. 21 a 3. Estamos pasaditos de horario. Así que rápidamente nos vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. Nos vemos. Mañana martes el cielo estará despejado. La mínima de 19 y la máxima de 34 grados. Para el día miércoles también cielo despejado. Sol a pleno. 20 la mínima. 35 la máxima. Y para el día jueves continúa el cielo despejado. 26 la mínima. 36 la máxima. Bien. Mucho calor. Reiteramos utilizar el servicio de agua potable de manera responsable. Además seguramente usted lo vio en la tanda comercial. Cuadrillas de la cooperativa y también por parte de vigías urbanos van a estar recorriendo. De hecho ya lo estuvieron haciendo el fin de semana. Lo hicieron el día de hoy para detectar uso irresponsable o derroche de agua potable. Tienen la facultad de labrar actas de infracción, labrar multas. Por lo tanto más allá de las multas lo importante es poder tomar conciencia y utilizar de manera responsable el servicio de agua potable. Tal como dice aquí abajo, no utilizarla para riego ni llenado de pinetas y lavado de vehículos, de autos. Es importante usar el servicio de manera responsable. Tenemos muchos días de calor por delante y no está bueno tener restricciones. Así que lo importante es que cada uno de nosotros tenga una buena conducta como usuario. Nos vamos, nos reencontramos con las noticias mañana a las 20 horas y llegan los chicos de A Dos Toques con una entrevista en piso. Exactamente. Hoy repasa el 2016 el presidente de Tiro Federal y Deportivo Morderos. Ya llegará el turno del presidente de 9 que vendrá el próximo lunes. Pero hoy es el día en el que Tati Poletti va a estar aquí con los chicos de A Dos Toques hablando de lo que ha sido este año para Tiro Federal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.